¿Qué pasó con Kimberly Loaiza? ¿Qué problema hubo? ¿Por qué ya no la sigo? Hola familia, bueno el día de hoy les traigo un video de preguntas y respuestas como habrán podido ver en el título pero editando ese video me di cuenta que había perdido el clip de cuando yo empezaba el video saludándolos, explicándoles que iban a ver el día de hoy y todo eso así que por eso estoy grabando esto aparte para que ustedes sepan qué pasó y bueno nada, espero que les guste el video y los dejo con las preguntas y respuestas, los amo Ok, vamos a comenzar y bueno, primera pregunta ¿Cuánto tiempo llevas con pollo? No es un video de preguntas y respuestas mío si ustedes no me preguntan por mi pollo Bueno, ¿cuánto tiempo llevas con pollo? Nosotros nos hicimos novios en el 2015 y por cosas de la vida luego nos separamos y volvió a... bueno, volvió no porque el amor nunca se fue porque de hecho ya estando como ex nosotros nos seguíamos viendo hablábamos demasiado, nos llevábamos bien, nos veíamos entonces como que nunca nos separamos en realidad así como definitivamente entonces bueno, para no complicarte tanto, para redondear llevamos como 5 años desde el 2015 hasta ahora así como el resumen Siguiente pregunta ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Yansana Tengo un segundo nombre que no lo voy a decir porque es horrible de hecho me lo quiero quitar, pero bueno Yansana Arencibia Yu Sí, Yu Todo en mi nombre es como... no tuve nada normal o sea, no tuve un nombre normal porque explíquenme qué nombre es Yansana Arencibia es un apellido pues no muy normal pero se pasa, pero el Yu, imagínense, Yu, o sea, Y, eso es de China o sea, mi bisabuelo era chino, literal, que nació en China y luego se fue para Cuba y ya tuvo su descendencia en Cuba pero era chino, 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 entonces yo soy medio china ¿Qué no haces haul de maquillajes para cuándo video de Shein? o sea, ¿para cuándo más videos de Shein? Bueno, el haul de maquillaje antes yo tenía una sección en el canal que era abriendo todas las cositas que me llegaban de BoxyCharm de Ipsy, que en aquel tiempo tenía Ipsy Ipsy sí la pagaba yo, pero la dejé, o sea, cancelé la suscripción porque no me estaban mandando productos así como que me llamaron la atención y también porque BoxyCharm yo no la pago ellos me la mandan, me mandan demasiado maquillaje entonces pagar Ipsy cuando ya tenía BoxyCharm que me mandan demasiadas cosas que no sé dónde las voy a meter era como un poco absurdo, entonces decidí cancelarla pero bueno, que yo en ese tiempo hacía muchos videos mostrándoles lo que me había llegado de maquillaje y tal porque yo hacía tutoriales de maquillaje pero como dejé de hacer tutoriales de maquillaje ya como que no encajaba mucho en el canal entonces como, no sé ahora que estoy con los hauls si ustedes quisieran ver hauls de maquillaje yo con muchísimo amor, con muchísimo gusto lo hago pero bueno, esa fue la razón por la que ya no lo hice más pero bueno, ahora me están encantando demasiado los hauls de hecho les tengo un haul súper súper cool súper pendiente que tienen que estar de muchos productos de cuidado de la piel que los he descubierto y son una maravilla o sea, les van a cambiar la vida muchos likes a este video si quieren ver ese haul ya pero bueno y respecto a Shane, amor mío de Shane se vienen un montón pero like, montón de videos de hecho ya me llegaron muchas cosas de ellos que aún no he hecho el video no lo he grabado pero pronto ya va a estar en el canal como en unos días como en tres o cuatro días ya va a estar en el canal así que esperalo mi amor espéralo te entiendo a mí también me encantan los videos de Shane o sea, me fascinan hacerlos me fascina probarme la ropa me fascina que me envíen la ropa también por supuesto y tengo un código en Shane ya que estamos aquí hablando de Shane que es Yansi A te lo voy a dejar por aquí abajito para que tengas 15% de descuento mi amor o sea, compren en Shane que ahora el Shane es el boom con Shane colabora Keniaos o sea, un montón de youtubers yo también, evidentemente pero bueno van a haber muchos videos de Shane van a haber muchos hauls y yo estoy aquí para complacerlos así que dejen ahí abajito peticiones de las cosas que quieren ver para yo grabarlo muchísimo siguiente pregunta ¿qué fue lo último que buscaste en Google? ok, lo último que busqué y estoy totalmente segura es una serie que vi un pedacito me salió un pedacito del trailer en alguna parte no sé dónde lo vi y me encantó y fui a ver si estaba en Netflix y no estaba en Netflix entonces me metí a Google a buscar dónde podría verla y la encontré así que estoy muy feliz de mi búsqueda y de que lo encontré pues no sé qué estoy hablando pero bueno sí, eso fue lo último lo último estoy totalmente segura que fue eso que busqué en Google siguiente pregunta ¿qué prefieres comer? ¿caca con sabor a chocolate o chocolate con sabor a caca? prefiero comer por supuesto caca con sabor a chocolate para que me sepa bien ¿de qué me sirve comerme un chocolate que sepa a mierda? yo prefiero comer la caca que importa mientras sepa rico pero es que también chocolate con sabor a mierda pero es que yo nunca no sé nunca he comido mierda entonces no sé si es mejor comer chocolate con sabor a mierda o mierda con sabor a chocolate me acabo de hacer aquí un problema mental muy grande porque no sé nunca he comido mierdita pero no creo que sea muy deliciosa así que me mantengo sí prefiero comer mierda con sabor a chocolate porque ya sé a qué sabe el chocolate y soy eléjica de chocolate de hecho todo mal en esta pregunta todo mal ¿cuáles son tus sueños y metas en la vida? ay bueno imagínense quiero hacer tantas cosas pero tantas tantas cosas de hecho tengo un proyecto en mente que aún no lo voy a decir porque se está como cocinando pero pero si es algo que quiero hacer y me enloquece la idea y va a ser algo muy muy especial pero bueno no les puedo contar todavía porque hasta que no se consolide todo bien y les va a encantar a ustedes también pero bueno ¿cuáles son tus metas en la vida? quiero que ese proyecto que estoy creando bueno no soy solamente yo pero bueno quiero que ese proyecto salga muy muy bien que triunfe muchísimo yo sé que ustedes me van a ayudar y quiero o sea que eso que estoy por hacer sea muy muy reconocido también quiero que mi canal siga creciendo tener más de ustedes más seguidores más personas por conocer más apoyo o sea es como mi mi sueño perfecto tiene que ver siempre con ustedes ustedes siempre están incluidos en todo lo que yo quiero hacer lo que quiero lograr y bueno eso ¿cómo te describirías? bueno tal y como ustedes me ven yo soy así como súper relajada súper espontánea súper alegre siempre me estoy riendo todo me da igual no cojo lucha con nada yo soy como muy relax tengo un carácter muy muy fuerte o sea yo siempre estoy de buenas y tal pero cuando me soy un vaya me pongo feroz la verdad pero normalmente los berrinches se me pasan rápido porque yo soy así como muy buena onda soy súper relajada como ustedes pueden ver en los videos y siempre soy feliz y hablo mucho o sea bueno ya ustedes lo saben soy muy torpe también me caigo por todo o sea por todo yo también soy muy llorona entonces soy como súper sensible soy una bola pequeña humana de un montón de cosas ahí mezcladas soy súper sensible llorona además aparte de que lloro mucho también tengo un carácter fuerte como ya lo dije entonces soy como una mezcla explosiva de muchas cosas pero bueno esa soy yo dámeme como soy ¿con qué youtubers te gustaría colaborar? colaborar ¿con qué youtubers te gustaría colaborar? bueno me encantaría colaborar con mi canini hermosa preciosa evidentemente con Kim también me gustaría muchísimo colaborar con próxima y Michael con todas las youtubers así de belleza que sigo me gustaría muchísimo ellas fueron una de mis inspiraciones para comenzar en esto de youtube me gusta mucho lo que hacían y Yuya o sea no podemos olvidarnos de Yuya también me encantaría colaborar con Yuya o sea Yuya es la reina de youtube para mí evidentemente pero bueno sí con esas personitas ¿cómo te has sentido durante la cuarentena? ay familia yo creo y por favor díganme abajo para no sentirme única en esto que esto ha sido una montaña rusa de emociones hay días en los que estoy feliz hay otros días en los que estoy súper deprimida literal que me da por llorar por nada o sea no me ha pasado nada ni nada y me da por llorar tengo mucho mal humor no sé por qué tengo muchísimo mal humor hay veces que tengo ganas de grabar muchísimo así de crear contenido que estoy súper inspirada otras veces estoy que no me quiero levantar de la cama que no quiero hacer nada otras veces quiero salir y no se puede pero bueno entonces es como que un una explosión en mi mente porque hay muchas cosas que quiero hacer y no puedo entonces por ponerme de malas entonces me da hambre yo que no como nada a mí me da hambre en la cuarentena o sea hasta a mí me da hambre en la cuarentena al principio me dio por hacer ejercicio eso no duró mucho entonces es como que he hecho muchas cosas en esta nueva etapa de nuestras vidas y todo una locura la verdad díganme por ahí abajo que no soy la única neurótica que llora por gusto en la cuarentena por favor por favor dármelo en este video si has llorado por gusto en la cuarentena me da por ver películas tristes canciones tristes qué onda con mi vida no entiendo pero bueno tienes perforaciones bueno tengo no sé si ustedes bueno ustedes lo deben haber visto en los videos tengo este piercing de aquí que este me lo hice como con 17 años y desde los 17 lo tengo y nunca me lo he sacado no nada y también antes tenía en el ombliguito pero en la parte de abajo no en la parte de arriba donde se lo pone todo el mundo yo lo tenía abajo y ese el del ombligo me lo hice como cuatro veces de hecho la última vez que me lo hice la persona que me lo estaba haciendo pasó mucho trabajo porque esa parte de ahí de la piel estaba súper dura de hecho el muchacho me dijo que parecía que yo tenía piel de cocodrilo de lo dura que estaba y no sé ni por qué me lo abría porque la verdad me lo ponía y luego me lo quitaba entonces sí solamente tengo este ahora sí tengo muchísimos tatuajes tengo 11 tatuajes y tengo dos videos con los significados de mi tatuaje por sí no lo has visto pero es lo que más te gusta de ti bueno yo creo que lo que más me gusta de mí es las mismas cosas son las mismas cosas con las que me describí anteriormente que estoy así como súper feliz súper buena onda relajada me veo bien con todo el mundo si me tiran mierda no me importa o sea como que tampoco cojo lucha con cosas innecesarias de la vida soy positiva pero a veces también soy súper negativa depende de cómo tenga el día yo digo que no es negatividad sino es que soy muy realista pero bueno pero eso lo que más me gusta de mí es que soy súper soñadora que soy muy terca muy muy terca yo cuando quiero algo allá voy hasta que no lo consiga yo no paro literal toda mi vida he sido así con lo que sea yo si quiero algo trato de conseguirlo y hasta que no lo tengo no paro necesito que las cosas sean como yo quiero entonces eso me gusta porque trato de ser perfeccionista y de que todo salga bien pero la misma vez siento que es como no muy bueno soy súper perseverante soy súper soy súper súper yanti ok esta pregunta me la han hecho demasiado y no me la han hecho solamente en este video sino que me la han hecho por instagram en fotos me lo han comentado miles de situaciones me lo han preguntado entonces decidí responderla en este video porque siento que aquí fue donde surgió todo entonces para que todo el que tenga la duda lo sepa voy a explicarles qué pasó con Kimberly Loaiza qué problema hubo por qué ya no la sigo todo eso bueno yo no dejé de seguir a Gin en ningún momento ni a Juan de Dios ellos me bloquearon primero me bloqueó él creo y luego me bloqueó ella yo pienso que fue después de mi video dando mi opinión sobre bueno sobre valga la redundancia sobre qué opinaba de la polémica que hubo cuando se filtraron los videos íntimos de Juan que él me haya bloqueado lo puedo entender que es una niñatada horrible y una inmadurez porque no dije nada malo en el video dije que me parecía mal que si le hubiese sido infiel o sea si le fue infiel a ella en algún momento me parecía muy muy mal que eso no se hace etcétera pero bueno eso fue hablando de él si él me bloqueó por eso yo lo puedo dejar a entender pero que me haya bloqueado ella es una estupidez total porque yo lo que hice en ese video fue defenderla muchísimo siempre he apoyado mucho su música su carrera sus videos etcétera pero bueno entiendo que si me bloquea él ella como está enamorada y a su novio o su esposa o lo que sea pues me va a bloquear también entonces me parece súper absurdo y todo pero bueno no pasa nada no hay ningún problema simplemente eso y respondo esta pregunta porque me jode muchísimo que mucha gente me empezó a decir ah dejaste de seguir a Kimberly porque ahora eres amiga de Kenia entonces no me da la gana que la gente me tome como que yo me cambié de bando o que me vendí o algo así porque también me han dicho Kenia te pagaba para que digas esas cosas bueno que estoy haciendo este video porque no quiero no me da la gana de que me tomen como que yo dejé de seguir a King porque ahora soy amiga de Kenia que no es el caso yo no la dejé de seguir en ningún momento ella me bloqueó evidentemente si me bloquea no la puedo seguir o sea pero no es que yo la haya dejado de o sea no es que no la apoye y otra cosa que me han preguntado muchísimo que por aquí creo que tengo la pregunta ah sí aquí la tengo dice esto es totalmente incierto o sea no es incierto que yo no he hecho video reacciones a los videos de ellos lo que es incierto es que no hago a los de ellos pero a los de Kenia sí cuando yo no hago alguna video reacción es porque ese día no pude grabar porque estaba haciendo cosas o tengo una vida no siempre puedo grabar no siempre puedo planificar mi día para grabar una video reacción porque no siempre sé cuando salen las canciones pero bueno no es que yo no grabe las video reacciones de ellos y las de Kenia sí porque si se fijan yo no hice la video reacción de cócteles de Kenia y yo amo a Kenia y no la pude hacer no la hice no hice también la video reacción de la nueva canción que saco con estas chicas que la canción se llama Ellas creo no hice esa video reacción cuando salió Tsunami aunque no haya salido el video oficial pero salió la canción no reaccioné al audio o sea hay cosas de Kenia a las que no he podido reaccionar tampoco y cuando ha pasado que no reaccionó a los videos de Ken o de Juan es porque no he podido no significa que no vaya a reaccionar a los videos de ellos de hecho estoy esperando otra canción para si puedo reaccionar o sea no tengo ningún problema con ellos pero eso fue lo que pasó por eso es que no los sigo porque me bloquearon entonces ¿qué voy a hacer? no puedo hacer nada y por aquí o sea estoy acabando esto para que ya sea como finalizar el tema pero bueno que quería hacer este video para aclararles eso que no tengo ningún problema con ellos a mí me gusta lo que hacen los voy a seguir apoyando porque en realidad cuando yo decía antes me gusta lo que hacen yo no lo hacía por hipocresía lo hacía porque de verdad lo siento de que me gusta lo que ellos hacen y o sea mis sentimientos mis sentimientos pero bueno mis sentimientos hacia ellos eran verdaderos entonces porque me hayan bloqueado no los voy a dejar de admirar ¿saben? o sea la admiración no se va de un día para otro a no ser que hagan algo muy grave y bueno la verdad es que me hayan dejado de bloquearme la repampim pero tampoco es algo que me quite el sueño o sea que me hayan dejado de bloquear lo que me hayan bloqueado no es algo que me quite el sueño y para demostrar que no tengo ningún problema con ellos sigo a Kim en su cuenta alterna y sigo a Juan en su cuenta alterna también lo sigo en TikTok en todo en donde no me tiene bloqueada sigo pero bueno sí no tengo ningún problema con ella y bueno una última cosa para los que antes decían que Kim no sabía de mi existencia sí sabe de mi existencia porque me bloqueó y tú no puedes bloquear a alguien que no sabes que existe o sea que sí sabe quién soy espero haber aclarado sus dudas si quieren que haga otro videito de preguntas y respuestas me lo dejan saber en los comentarios y con muchísimo gusto lo haré espero que este video les haya gustado muchísimo si fue así por favor no se olviden de regalarme un like y súper súper importante suscribirse por aquí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia y corran a seguirme a mi Instagram que es yansi.alensivia también se los voy a estar dejando por aquí abajito en Instagram ustedes y yo siempre estamos en contacto y bueno que no se olviden de prender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un videito nuevo YouTube les avise súper súper rápido y no se vuelvan de ninguno los amo muchito y les mando un besito bye